Hola amigos y amigas del Planteo, estoy en Aeroparque y voy a hacer el intento de viajar con Caracol. Adicional con el permiso de Reprocan aquí en Argentina. Les vamos a contar un poco de la experiencia. ¡Vamos! Me dijeron mientras tengas menos de 40 gramos no hay ningún impedimento. Acabo de pasar el control de seguridad. 5 gramos adicional, ni un problema, me cierro. Bueno, bueno, aquí estamos del otro lado del control de seguridad de policía. Hemos logrado pasar... Lo único que hace falta es tener el carnet de Reprocan y tu DNI y declararlo a la hora de hacer el control de seguridad. No despacharlo en lo posible, llevarlo a un equipaje de mano y avisarle a la policía que lo tenés. Nos preguntaron cuánto traíamos, corroboraron los datos y nos dejaron pasar sin ningún problema, demora y complicación. Aquí estamos abordando un avión con cubo y medicinal legal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!